El primero de abril de 1841, fecha de la posesión del primer mandatario, no lo puede hacer Errán por estar al frente de la guerra. Lo hace el vicepresidente Domingo Caicedo. Un mes más tarde, el mandatario titular asume con su juramento la responsabilidad del cargo. Lograda la paz, la mayor gestión del gobierno se canaliza hacia una reforma educativa que dirige el ministro o secretario encargado del ramo, Mariano Ospina Rodríguez. Suena singular como un bolivariano indiscutible como Errán nombra en el cargo más importante de su gabinete a uno de los hombres que intentó asesinar a Libertador en la siniestra noche septembrina. Es el caso de Ospina Rodríguez. Pero se desmonta toda la tendencia ideológica liberal que giraba sobre el pensamiento de figuras como Bentham y Tracy para regresar al espíritu tomístico que defiende la iglesia católica. No obstante, el hecho político de la administración Errán es la conformación de una nueva carta constitucional que deroga la que se encuentra en vigencia desde 1832. La constitución de 1843 tiene un carácter centralista como todas las que hasta el momento ha tenido el país. Se mueve sobre el soporte de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial manejado cada uno de manera independiente. La religión católica queda incluida dentro de la carta magna como oficial y reconocida como única en su culto por el Estado. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.